El Señor es mi Pastor El Señor es mi Pastor En praderas reposa mi alma En su agua descansa mi ser Él me guía por senderos justos Por amor, por amor de su nombre Aunque pase por valles oscuros Ningún mal, ningún mal teneré Porque sé que el Señor va conmigo Su callado sostiene mi fe El Señor es mi Pastor Nada me falta El Señor es mi Pastor El Señor es mi Pastor Nada me falta El Señor es mi Pastor El Señor es mi Pastor El Señor es mi Pastor